Está de cumpleaños y los celebra con toda su gente ¡Feliz cumpleaños, Polsinho! Sábado 12 de diciembre, en el local del Mercado Señor de los Milagros, Chosica Con él estarán desde Gerencia, Italia Llega el pollito, Guarochirano Lo mejor del bolero, Tito Montana La voz que enamora, Cecilia Mendoza Sábado 12 de diciembre, desde el mediodía ¡Feliz cumpleaños, Polsinho! En el local del Mercado Señor de los Milagros, Chosica Buenas tardes amigos, ahora sí bienvenidos a Tonazo Musical Te saludo a tu amigo Polsinho Y el saludo también de parte de todos los que hacen posible Que este programa llegue a sus hogares Un día especial, el día de hoy pues como lo anunciaba Hoy celebro mi cumpleaños junto a grandes amigos Por supuesto me estará acompañando desde Firenze, Italia Rolando Vega, el pollito, Guarochirano También tendremos la presencia de la voz que enamora Cecilia Mendoza, la ingrediente de Tonazo Musical Que por primera vez estará para todo el público De Chosica y la voz del bolero con sus mejores temas Tito Montana Ahorita ya estamos saboreando la riquísima parrillada Muchísimas gracias a las personas que están ahí colaborando con la parrillada Está rica, sabrosa, bien calentita Pues para que disfrutes de un rico almuerzo Aquí nomás en el mercado Señor de los Minagros Al costadito del Puente Colgante Pues puedes adquirir tu riquísima parrillada Y disfrutar de un rico almuerzo Ya están las chelitas también heladitas Para poder disfrutar en esta tarde maravillosa Aquí en Eterna Villa del Sol Muchísimas gracias a todas las personas Que los están apoyando pues en esta festividad En el día de mi cumpleaños Este calzados a Cris Claro que sí, calzados a Cris Que en hora de la noche estará regalando calzados Para todo el público presente Y por supuesto Condimentos Todo Rico Sazón Todo Rico Lo mejor en condimentos Después sería los encuentras en la marca de Todo Rico Muchísimas gracias pues también Nos está apoyando en esta gran festividad Y de verdad vamos a estar regalando canastitas de Todo Rico Para todo el público presente De Tonazo Tonazo Musical por supuesto Gracias a las personas que están viniendo desde esta hora A colaborar pues con la parrillada Nosotros también tenemos regalos para horas de la noche Tenemos CD, los CD de Polsiño Como les estaba diciendo Claro que sí, el repertorio de quien te habla Tu amigo Polsiño Y los relojes que siempre regalamos aquí en Tonazo Musical Los relojes de Tonazo Musical Para que puedas ponerlo en tu casita Premios El día de hoy Para todo el público que venga a visitarme A celebrar conmigo El día de mi honobástico Muchísimas gracias a las personas del Cono Norte Que se estén presentes Gracias a la gente de Guarochirí A la gente de Chocica Los espero a todos, a todos Para la fiesta a partir de las 7 de la noche Aunque ahora ya están las charitas ahí al ladita Y están disfrutando algunas personas Pues de su riquísima parrillada Cualquier pedido musical Ya lo saben O cualquier información para llegar al local Es muy fácil llegar Vienes de Lima por la carretera central Te bajas en la avenida de Quipa En la avenida de Quipa en Chocica Y a la mano derecha Está el puente colgante A la mano derecha está el puente colgante Y ahí nomás vas a ver el local Vas a escuchar la bulla Ahí estamos pues con la celebración del cumpleaños De tu amigo Polsiño Bueno vamos a empezar ahora si el programa Con un tema de Rolando Vega El pollito borochirano Que nos brindará lo mejor de sus temas Corazón, corazón Disfrútalo aquí en Tonazo Musical Con un tema de Rolando Vega Y a la mano derecha está el puente colgante Y a la mano derecha está el puente colgante Y a la mano derecha está el puente colgante E a la mano derecha está el puente colgante Corazón, corazón Corazón, corazón que te pasa pues corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Qué te pasa pues corazón Corazón, corazón Me hace falta tus caricias y los besos que tú me diste Y eso, y eso, y eso Un amor, un amor, un amor me está faltando Un amor, un amor, un amor me está faltando Te hace falta tus caricias y los besos que tú me diste Te hace falta tus caricias y los besos que tú me diste La cerveza va bien y te hace reír Cuantos recuerdos con estas chibolitas de 60 años En su voz hizo éxito El Pollo Guanachirano Y la canción Vieron los dos Vieron los chastas en su voz ¡Vamos Pollo! Y para Nita Y para Chasti Y para Madre Con cariño A ver todos arriba, todos arriba Sí, 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 sí Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón Y los besos que tú me diste ¡Eso! 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 Ay, Dios mío, no soporto Prefiero mejor la muerte Ay, Dios mío, no soporto Prefiero mejor la muerte ¡Eso! 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 ¡Guerda! ¡Eso! 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 O! ¡Eso! www. engine Guarochirano Lama Perú Guarochirano Para la gente de Comarca Guarochirí Bienvenido Buenas, vengan aquí Ahí estamos pues disfrutando de la música de Rolando Vega El pollito Guarochirano Que el día de hoy nos está deleitando con sus mejores éxitos El día de hoy en el mercado señor de los milagros al costadito del puente colgante Celebrando el honor másico de quien te habla Música de Guarochirí, Guarochirí Donde mi corazón se hizo pedazos Claro que sí, Sazón Todo Rico El rey del sabor oficiando el programa de tonazo musical Y por supuesto más tarde tendremos canastitas de Todo Rico Para regalar a todo el público que esté presente Pues acompañándome en la tarde Celebrando mi cumpleaños Todo Rico, el rey del sabor Ya lo saben amigos y por supuesto el agradecimiento especial a Calzados a Cris Y al día de hoy estará pues estará brindando, regalando calzado para todo el público presente También en este espectáculo que es mi cumpleaños Y por supuesto agradezco totalmente, de verdad infinitamente a todas las personas que están apoyándonos Que están comprometiéndose con este evento Muchísimas, muchísimas gracias Ya lo saben tenemos regalos también de tonazo musical, por supuesto los relojes y los CD's de tu amigo Bolsinho Te vas a llevar tus CD's el día de hoy Y también tus relojes asistiendo solamente a mi cumpleaños Totalmente gratis, totalmente gratis Puedes venir y disfrutar, tomarte tu chelita tranquilo Y disfrutar de la música pues que te vamos a brindar el día de hoy Salud, salud para mis amigos que están aprovechando el solcito esta tarde calurosa Aquí en la eterna vía del sol Y brindándose un par de chelita Pues salucha, salucha Y esta más tarde vamos a seguir brindando nosotros también Y bueno, a los amigos del Cono Norte Están invitadísimos a toda la gente de Puente Piedra, Coma, Carabahío Gracias, gracias por siempre mandarnos mensajes de texto Siempre, bueno, tener bonitas palabras como en el programa para nosotros De verdad, eso se agradece bastante Igual a la gente de Borochirí también Que siempre nos escribe mensajes de texto De verdad, agradecido con todos Y con todo el público del extranjero también Que se hace presente con los mensajes en el FEVU La gente de Argentina, la gente de los Estados Unidos Venezuela, Dinamarca, Italia Gracias a todos, gracias total Ahí están los números en pantalla Cualquier información que quieran O algún saludito, algún pedido musical Pues aquí estamos para complacerles, amigos Continuamos entonces Y aquí está una agrupación que todos ya conocen El Grupo 5 Con su primicia 2015, ¿no? Apostemos que me canso Disfrútalo en tolazo musical No hay corazón Como el mío linda para amar Que sufrirá ya Con las penas lindas que me das No hay corazón Como el mío linda para amar Que sufrirá ya Con las penas lindas que me das Así que lo hago, dale no más Una mañana no me verás Eso te digo Por ser tu amigo Lo que es conmigo Dale no más Diz que tienes Diz que tienes Los ojos lindos como el sol Y que me miran Que me miran Linda con amor Diz que tienes Diz que tienes Un oceo lindos como el sol Y que me miran Que me miran Linda con amor Cierra tus ojos Cierra no más Que así cerrado Me gustan más Cierra tus ojos Cierra no más Que así cerrado Me gustan más Veinticinco limones Y una rama Llama en el tres cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una boñabita La mente de mi voy a dar Ay, a la una A la dos Y a las tres de la mañana Dame tanto de gallina Que si nadie es por la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame tanto de gallina Que si nadie es por la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos Apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Moreno ingrata no seas así Una mañana no más de ver Moreno ingrata no seas así Una mañana no más de ver Veinticinco limones Y una rama Llama en el tres cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una boñabita Vente, te vivo a llamar Ay, a la una A la dos Y a las tres de la mañana Dame tanto de gallina Que si nadie es por la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame tanto de gallina Que si nadie es por la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esposito! El animador más querido De Central TV Está de cumpleaños Y los celebra Con toda su gente ¡Feliz cumpleaños! Por siño Sábado 12 de diciembre En el local del mercado Señor de los milagros Chosica Con él estarán Desde Gerencia, Italia Llega el pollito Guarochirano Lo mejor del bolero Tito Montana La voz que enamora Cecilia Mendoza Sábado 12 de diciembre Es el mediodía ¡Feliz cumpleaños! Por siño En el local del mercado Señor de los milagros Chosica Bueno, ya está Ya lo saben Pues la invitación Está hecha Para todos ustedes A partir del mediodía Nosotros ya estamos Con la parrilla de ahí Para que disfruten De un rico almuerzo Riquísima La parrilla Se los recomiendo Y bueno, hoy en la tarde Estamos con los artistas Ya mencionados A todos mis vecinos De Mariscal Castilla De San Juan de Bellariza Virgen del Rosario Señor de los milagros A mi gente de Quirio De Sierra Alimeña La gente de Santo Domingo A todos los amigos En Chosica en general Están invitados pues A esta festividad A celebrar mi cumpleaños A acompañarme El día de mi cumpleaños A mis amigos De Ricardo Palma Santulani Por supuesto Toda la gente Del Cono Norte Que nos ha mandado Mensajes de texto Diciendo que van a estar Presentes el día de hoy Pues los esperamos amigos Es muy fácil de llegar Simplemente vienes Por la carretera central Y en Chosica Te bajas a la avenida de Quipa A la mano derecha Está el puente colgante Todo el mundo conoce El puente colgante Así que vas a llegar Facilísimo Y ahí Al costadito del puente Este local pues Del Mercado Señor De los milagros Donde voy a estar Con grandes sindicados Como les dije Invito nuevamente A mis amigos De mi promoción De la Cantuta A mis amigos De promoción Del Pablo Patrón También A toda mi gente De Calzado Chosica Ex Vata Pues espero El día de hoy Pues a pasar Una tarde Una noche maravillosa Amena Pues acompañándome En el día de mi nomás Continuamos Pero ya lo saben Sazón Todo rico El rey del sabor Claro que si Los mejores condimentos Las mejores especerías Ají, pan, pimienta Comino Todo lo que quieras Lo encuentras En todo rico El rey del sabor Y bueno Vamos a estar regalando Productos todo rico También más tardecito Y los regalos De tonazo musical Los acostumbrados relojes Para que te llegues A tu casita Y los idios De tu amigo Por si Y por supuesto El agradecimiento especial A Calzados A Cris Que también Estará regalando Calzados Para todo el público Pues que esté presente Ahí el día de hoy Celebrando Y no más Ya lo sabes Pues Ya lo sabes También Cualquier pedido musical Nos escribes Un mensaje de texto A los números Que aparecen en pantalla Mira tenemos Mensajito de texto Un saludo Para mi esposa Hilda La amo mucho Y mi hijo Brian Brian Ciro Dice En Carabahillo La gente De Carabahillo Y nos está pidiendo Un tema De la movida sensual En un ratito Te complacemos Amigazos Ya lo sabes Saludo especial Para mi esposa Hilda La amo mucho Y a mi hijo Briancito Otro mensaje Está bonito tu programa La canción La chinala Saludos Para la familia Patiño Saludos especial Para la familia Patiño Y te vamos A complacer En un ratito Con tu tema Que nos han pedido La chinala Nos piden Bueno Estamos aquí Para complacer Todos tus pedidos musicales Y brindarles Los saluditos Que nos manden Por mensaje de texto También Nos puedes escribir Al whatsapp Ya lo sabes Nos puedes escribir Al whatsapp Y nosotros Te complacemos Tus pedidos musicales Chafercito Carretero Para mi papá Que se está yendo A Barranca Ay 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 El chofercito Carretero Tenlo en cuenta Irwin por favor A ver si la apoyas Ahí Un temita De ¿Cómo se llama? De los chatis ¿No? El chofercito Carretero Mientras tanto Aquí está La voz que enamora Cecilia Mendoza Que el día de hoy Estará por primera vez Para todo el público De Chocica Así es Cecilia Mendoza Con su tema Fruta prohibida Disfrútalo En tu Lazo musical Tremendo éxito La canción De Caricay Oye Lina Moreno ¡Toma! Saludos Y mi Siete Fruta Prohibida ¡Toma! 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 ¿Eres que el día de hoy Nunca debí de probar Eh, el otro fue miedo Y nunca debí de conocer Por tu culpa ahora se me atranto Hoy escondidas te tengo que amar Y yo creí cuando tú me decías Que eras libre y no tenías otro amor Ay amor, ¿por qué me dijiste que no tenías otro amor? No podría Porque eres mentiroso, malo, traicionado Sabía que me iba a ser el can Chega un bachadito reto Los manos abiertos en el buchito A ver si más duro no se ve ¡Eres la puta prohibida! ¡Eres la puta prohibida! ¡Que nunca le vi de probar! ¡Eres el otro prohibido! ¡Que nunca le vi de probar! ¡Eres la puta prohibida! ¡Eres la puta prohibida! ¡Eres la puta prohibida! ¡Que ya! ¡Eres la puta prohibida! ¡Eres la puta prohibida! ¡Eres la puta prohibida! Con las cuatro esquinas hablan de los dos Pero esa gente no sabe qué quieren Porque nuestro amor ya está matizando Y nuestro secreto ya está registrado Para toda la vida ¡Vamos! ¿Y cómo vengan las mujeres? ¿Saben cómo vengan las mujeres? ¡Quinos es que van a los hombres o las mujeres! ¡Ahí está Cecilia Mendoza, por supuesto! Con este y más temas estará acompañándonos el día de hoy Fue Cecilia Mendoza celebrando mi anomásico en el mercado Señor de los Milagros Así es, al costadito del puente colgante Es fácil de llegar para cualquiera la gente Si es chica, de lo chiril, la fuente, el tren norte Todos están recontra invitados Sazón todo rico, el rey del sabor Ya lo sabes, los mejores condimentos con sazón todo rico Y por supuesto el día de hoy habrán paquetitos de todo rico Este, para regalar pues, cuando estemos tocando en el escenario También tendremos los regalos de Calzados a Cris Para todo el público presente Calzados a Cris hace presente Regalando calzados para todos Y los relojes de tonazo musical Y los CDs de tu amigo Polsinho Ya lo sabes Para que disfrutes pues de la música de la cumbia Para bailar y gozar Seguimos con lo que más nos gusta Con música Para disfrutar en este programa Tonazo musical Y por lo mejor de la cumbia y el folclor Un saludo muy especial De verdad, me estaba olvidando Para la familia Vega Postijo En Buenos Aires, Argentina Para Eder, Leonel, William Para China Postijo Para Celis Vega Por supuesto Y toda la familia Vega Postijo Y la familia Postijo también Que se encuentra en Buenos Aires, Argentina Y nos ven a través del internet www.centraltvperu.com Gracias por sus llamadas Y bueno, aquí están sus saluditos Un saludo y un cariño especial Desde aquí Desde la terna vía del sol Chocica También saludamos a ¿Cómo se llama? Nuestro amigo Luis Lureña Y a su hija Rocío A la señora Chabela A su esposa Chabela También con mucho cariño Un saludo especial desde aquí De parte de tu amigo Poiciño Con mucho cariño Para ti Y para tu familia Que están en Buenos Aires, Argentina Ángela Méndez Un abrazo Y un saludo especial Te adoro un montón Te quiero bastante Muchísimas gracias De verdad por todo Y bueno Nada Esperamos que en algún momento Pues vengas acá Te adoro a visitar A tu familia Ángela Méndez Por supuesto En Buenos Aires, Argentina Gracias a todas las personas Que nos están inscribiendo Al Facebook Vamos a contar De poquitos Sus pedidos musicales También Ya lo sabes También nos puedes Suscribir al WhatsApp En el WhatsApp Llegan más rápido Los mensajes Y así pues Te podemos Con placer Podemos compartir Saluditos Y tus pedidos musicales Seguimos Con el folclor De la cumbia Nos pasamos al folclor Porque primero está lo nuestro Y después el resto Y seguimos Con una canción De Alisa De verdad Una gran cantante Que se nos fue Hace ya ¿No? Un tiempito atrás Y bueno De verdad Lamentable su partida Pero nos queda De recuerdo Su música Para seguir disfrutando Porque hoy ha sido vida Con su música Para nosotros Y aquí está Con su tema Cáncer de amor Cáncer de amor Disfrútalo En tonazo musical Es el himno del amor Porque en los momentos Profundo de un corazón De un corazón enamorado En la casa de un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Tengo cáncer de amor Poquito a poco Estoy muriendo En la cama De un hospital Estoy postrada Tengo cáncer de amor Un poquito a poco Un poquito a poco Estoy muriendo No sientas pena por mí Dime la compasión La vida es así Tanto como lo mismo Dios No sientas pena por mí Dime la compasión La vida es así Tanto como lo mismo Dios Para todos los corazones Enamorados Con su música Todo amor Desgarrada reina de alma Por culpa de una pasión Que me está matando ¡Vaya limpia, limpia! ¡Sigue el canto! Como tú solo sabes hacer Incomparable Desde el cielo Desde el cielo diré por ti Que haré tus pasos Quiero verte sonreír Desde el cielo diré por ti Que haré tus pasos Quiero verte feliz Quiero verte sonreír No sientas pena por mí Dime la compasión La vida es así Tanto como lo hizo Dios No sientas pena por mí Dime la compasión La vida es así Tanto como lo hizo Dios Ay amorcito No llores por mí Ay amorcito No sufras por mí Aprovecha mientras puedas vivir Que vida ya quiero verte feliz Ay amorcito No llores por mí Ay amorcito No sufras por mí Aprovecha mientras puedas vivir Que vida ya quiero verte feliz Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Cáncer de amor Cáncer de amor Salud especial desde aquí De parte de Polsiño Y el cariño también pues Del programa Tonazo Musical Gracias por su sintonía Dios está disfrutando De su riquísima parrillada Ya ahorita Y más tardecita van a venir Pues acompañarme En mi cumpleaños Va a estar ahí el poquito Borochirano Dedicándonos Lo mejor de su repertorio Y por supuesto también La voz que enamora Cecilia Mendoza Por primera vez En Chosica También estará la voz del bolero Con sus mejores temas Tito Montana Y por supuesto Tu amigo Polsiño Quien te habla también Te estará dedicando Algunos de sus temas Que están en su CD Y bueno Para que puedas disfrutar Pues esta noche Acompañándome Amy Onomásico Sazón Todo Rico El rey del sabor Los mejores condimentos Pimienta Comino Ají Panca De todo tienes en Todo Rico Pues para sazonar Tus alimentos Lo mejor Lo mejor De la sazón Todo Rico El rey Del sabor Y el día de hoy Tenemos carasitas de Todo Rico Para el público presente En el mercado Señor de los milagros Aquí en Al costadito Nomás del puente colgante En Chosica Continuamos Y vamos a complacer Este pedido musical Hace un ratito Nos mandaron un mensajito De texto Pidiéndonos un tema De la movida sensual Y aquí está Disfrutando pues De lo mejor de la combia De folclore En tonazo musical Aquí está La movida sensual Convuelve amor Disfrútalo En tonazo musical Y con mucho amor Un sentimiento La movida Sensual De 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 la movida sensual Aquí en mi corazón De la movida sensual 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 Te libras識 Que noLa movida sensual De la movida sensual No dejó de pensar Ni a mí No vuelve a morir niña que sin ti no sé vivir Tú sabes que yo te amo y me pregunto por favor No vuelve a morir niña que sin ti no sé vivir Tú sabes que yo te amo y me pregunto por favor ¡Chopas! ¡Ludio! ¡Piura! No vuelve a morir niña que sin ti no sé vivir Tú sabes que yo te amo y me pregunto por favor Ahí estamos disfrutando y complaciendo el pedido musical pues de la gente de Carabahillo La gente del Cono Norte siempre haciéndose presente con sus mensajitos de texto Continuamos con la cumbia para bailar y gozar Tazón todo rico, el rey del sabor, ya lo sabes Los mejores condimentos buenos encuentras en todo rico Para darle un buen sabor a tus comidas Y el día de hoy estará premiando a la gente que venga a acompañarme El anomástico por supuesto, el anomástico de Polsiño Aquí nada más en el Mercado Señor de los Milares Al costadito del Puente Colgante Este local muy fácil de llegar Si vienes de Lima pues te bajas en Avenida Arequipa Y a la mano derecha está el Puente Colgante Y facilito, facilito ahí encuentras el local Ya lo sabes El día de hoy celebrando ahorita disfrutando de la riquísima parrillada Por supuesto Y más tarde del espectáculo del show Donde va a estar el poquito borachirano Cecilia Mendoza Y con lo mejor del bolero Pito Montana El saludo especial para la familia Urbina En Maricay de Castilla Rubén Cacha María Empezana Claro que sí Un abrazo especial también para Gaby Torres Este Y por supuesto para toda la familia Siluestre En San Juan de Bellavista Bueno Continuamos con el programa Seguimos con la cumbia Y aquí estamos complaciendo Otro pedido musical Dice Ya la familia Patiño Para la familia Patiño Aquí está el Michi Lala Con Encanto de Corazón Disfrútalo en tonazo musical Somos el Encanto de Corazón Para ti, milita gente Y para Radio de Caridena Así suena Y se va bien Por todo Perú Eso Un día tú me dijiste Que me casaba contigo Un día tú me dijiste Que me casaba contigo Gracias a Dios Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir su delito Pero mi amor no se compra Quiero seguir su delito A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que lo gocen como yo ¡Vamos, bailando! ¡Eso, querrito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue cruzando! ¡Sigue peleando! ¡Eso! Un día tú me dijiste Que me casaba contigo Un día tú me dijiste Que me casaba contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir su delito Pero mi amor no se compra Quiero seguir su delito A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que lo gocen como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que no gocen como yo Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Todo el mundo ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! Baja mi chola corriendo De por aquí arriba De por aquí arriba el cerro Baja mi chola corriendo De por aquí arriba el cerro Mi chola corriendo Me la mata Me la mata, me la mata A las seis de la mañana Me cantaba mi chola Me chola, me chola Me la mata, me la mata A las seis de la mañana ¡Me cantaba mi chola! No hay quien me tire un balazo Y me traspase la vida Michilada, michilada, me la matan, me la matan A las seis de la mañana, me la tarda, michilada Michilada, michilada, me la matan, me la matan El animador más querido de Central TV Está de cumpleaños y los celebra con toda su gente ¡Feliz cumpleaños, Polcino! Sábado 12 de diciembre en el local del Mercado Señor de los Milagros, Chosica Con él estarán desde Gerencia, Italia Llega el pollito, guarochirano Lo mejor del bolero, Tito Fontana La voz que enamora Cecilia Mendoza Dos cervecitas para Sábado 12 de diciembre desde el mediodía ¡Feliz cumpleaños, Polcino! En el local del Mercado Señor de los Milagros, Chosica Ahí estamos, ya les sabe, la invitación está hecha Los espero, ahorita estamos disfrutando La riquísima parrillada Ahí al costadito del puente colgante del Mercado Señor de los Milagros Y en horas de la tarde empezamos con el espectáculo Está con lo mejor del bolero, Tito Fontana El pollito, guarochirano Con los mejores de sus temas Directamente desde Gerencia, Italia Y la voz que enamora Cecilia Mendoza Estará acompañándonos por primera vez Aquí en la eterna vía del sol ¡Chosica! Están todos, todos invitados La gente de Guarochirí, la gente de Chosica La gente de Colo Norte Invitadísimos están pues a celebrar Mío Nomásico, por supuesto, acompañado con grandes artistas Con premios y regalos para que se haga más amena pues esta celebración Sazón Todo Rico El Rey del Sabor pues también estará regalando Regalando canastitas para todo el público El día de hoy en el escenario Por supuesto, lo mejor del Sazón Sazón Todo Rico También agradecimiento esencial a Calzados a Cris Que el día de hoy se va regalando Calzados a todo lo que esté presente En la festividad Y los regalos de Tonazo Musical Los relojes y los CD De tu amigo Polcino Ya lo sabes, es un espectáculo Que no te lo puedes perder Nos vamos, acá del programa Están todos invitados, amigos Ya lo saben, a visitarme el día de hoy En el local del mercado Señor de los Milagros Al costadito del puente colgante Muy fácil de llegar si vienes de Lima Por toda la carretera central Te bajas en la avenida de Equipa Y a la mano derecha Está el puente colgante Y ahí nomás se encuentra su local Facilito de llegar Nos vamos con un tema Con un pedido musical Chofercito, carretero Telo, chat y nos vemos Chao, los espero